Como siempre agradecemos a todos quienes están aquí presentes, a todos quienes han trabajado para que podamos concretar este acto, a quienes ya se mostraron, a quienes se mostrarán después, a quienes trabajaron mucho para que podamos levantar la bandera, es pesada y es grande, a quienes prepararon lo que después vamos a degustar al final del acto. Gracias, gracias a todos. Y como siempre, gracias a Dios por acompañarnos en este día con el sol que de a rato se asoma. Quiero destacar la presencia de los dos ciudadanos ilustres de nuestra ciudad, el padre Juan José, que tuvo su actuación hace un momento, Toti, que está por allí también, y en nombre de ellos, o para ellos, quiero que nos unamos en comunidad para brindarles un fuerte aplauso. Muchas gracias. Les digo que no es fácil estar aquí, en este lugar, viendo tanta gente, compartiendo la emoción de izar la bandera con todos los chicos, porque algún día, hace mucho tiempo, esto lo soñamos o lo soñé, y gracias a Dios, se puede concretar. Hace muchos años pensábamos en una bandera muy grande, que preside el ingreso a la ciudad, que cada 20 de junio, al menos, en otras fechas patrias, nos sirva para reunirnos aquí en este lugar, que simboliza mucho para los sancarlinos. Es la postal que nos identifica. En realidad, yo no tendría que hablar mucho y ascribir total y absolutamente a las palabras que dijo Mariel. Ese sería mi discurso también. Pero quiero reflexionar, como siempre lo hacemos, o cada vez que tenemos oportunidad de hacerlo, pensando en la historia y trayéndola a esta realidad que nos toca vivir, a la realidad contemporánea. Bien, bien se dijo aquí, lo dijo Mar, el 27 de febrero de 1812, en 1812 Belgrano hizo por primera vez la bandera, con los colores que nos identifican, como bien dijo el padre Daniel, en las barrancas del río Paraná. Después de algunos años, falleció precisamente un 20 de junio. Pero recién, en 1938, se dispuso por una ley del Congreso Nacional fijar este día, el 20 de junio, para conmemorar, con motivo del fallecimiento del general Manuel Belgrano, el día de la bandera. Mire cuántos años pasaron para reconocer un hecho y un hito tan importante. Ciento, treinta y pico de años. Y en ese momento, allá por la década del 30, quienes estaban al frente de nuestro país, estaban muy preocupados por la inmigración que venía del otro lado del océano, y por las costumbres que se estaban instalando en algunas casas de nuestro país. Y muy preocupados por eso, trataron de generar ese halo de nacionalismo, fijando este día, el 20 de junio, como el día de la bandera. En esos momentos, cuando los docentes que se recibían, estaban obligados a jurar por Dios y por la patria. Y eran rotundamente sancionados si no exhibían su escarapela y si no rendían la pleitesía que corresponde a la bandera. Pero paralelamente a eso, también se quería mostrar, con la bandera en cada uno de los frentes de las casas, cuánto patriota éramos y cuánto nacionalista éramos. Pero paralelamente a eso, y empiezan las contradicciones que vienen de antaño, fueron ellos mismos que mostraban, o pretendían mostrar ese nacionalismo y ese patriotismo, los autores de los fraudes electorales más nefastos que tuvo nuestro país allá en la década del 30. Cuántas contradicciones. Y seguimos avanzando en las contradicciones. Y llegamos a las épocas más contemporáneas, pero no hemos aprendido a manejarnos siempre con la verdad. Y eso es uno de los graves problemas que tenemos como argentinos. Decir una cosa y muchas veces hacer otra. Pensar una cosa y después cuando lo decimos o cuando hacemos, es otra. Y en estos años hemos pasado de escuchar que llegaba un gobierno nacional y popular que iba a repartir la riqueza entre los argentinos, que iba a procurar la igualdad entre todos. El resultado fue cada vez más pobres, cada vez más riqueza concentrada en medios manos, y cada vez más corrupción. Después, escuchamos decir que era muy fácil controlar la inflación, que los trabajadores no iban a pagar impuestos a las ganancias. Venía una época de alegría, una época de buenas noticias. Y no dijimos la verdad, o no escuchamos la verdad. Que teníamos un país fundido porque gastamos más de lo que producimos. Y en vez de achicarnos y gastar menos, gastamos cada vez más. Y por lo tanto, la crisis se agrava. Yo creo que debemos estar llegando al piso, al fondo de la crisis. Y yo digo y le pido a Dios ojalá que sea así, porque es encontrar un piso desde donde podemos afirmarnos para volver a intentar ser una nación. Que esta bandera celeste y blanca nos cobije con todas las diferencias que tengamos, pero siempre diciendo la verdad. Que dejemos de escuchar el fundamentalismo, soy yo, somos nosotros o el caos, como dijo Mariel. Creo que esta bandera, que en esta época nos une a todo, o estos colores que nos unen a todo porque el mundial se está disputando, miren si mañana no ganamos, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera, tenemos que unirnos más allá del mundial. Sigamos manteniendo nuestras diferencias, pero siempre diciendo la verdad. Ojalá que haya llegado el momento en el cual Dios nos ayude a concretar a nosotros, a esta generación, que seamos los responsables de pasar a la historia, como los próceres que pasaron a la historia, como bien decía Omar, por haber hecho algo, por haber creado algo, por haber tenido la intención de hacer cada día algo mejor. Que cada uno de nosotros, en el lugar que nos corresponde actuar, hagamos cierto eso que dice la oración por la patria. Que tengamos una nación cuyo compromiso sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Que cada uno de nosotros trabajemos para eso. Personalmente, trato todos y cada uno de los días de practicarlo y de hacerlo, con aciertos y con errores, pero siempre con la verdad. Ojalá que la verdad nos una a los argentinos sobre el paño celeste y blanco. Feliz Día de la Bandera para todos.